Vale, pues yo he querido llamar esta charla, proyectar con la materia y el tiempo, porque, bueno, para mí, haciendo un poco ya reflexión sobre las cosas que he hecho y tal, creo que siempre ha sido un tema muy importante, ambas cosas, y aunque nunca ha sido algo que esté de manera pretendida, pero siempre ha terminado surgiendo de esa forma. Yo creo que toda esta situación en la que estamos ahora metidos nos enseña que tanto la materia como el tiempo son muy importantes en la manera de enfocar la arquitectura y de enfocar cómo afrontar los trabajos, y pueden hacer que cambien también la perspectiva sobre ello. Yo siempre he creído en el aprovechamiento de los recursos que tenemos cercanos y ser conscientes de lo que uno tiene alrededor para convertirlo en cantera, incluso en una especie de lugar de espolio del que extraer ideas y recursos para nuestros proyectos. Bueno, yo vengo de Granada, ¿no? Soy de Granada, estudié aquí, he viajado, pero siempre he vivido aquí, ¿no? Y yo creo que eso también marca. El tener tan cerca un patrimonio tan importante como es la Alhambra, pues yo creo que me ha hecho ver las cosas, enfocar muchos trabajos con una mirada, pues, determinada, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la Alhambra es que reúne un conjunto de cosas como patrimonio, como arquitectura, incluso como paisaje, ¿no? En el tema de la configuración del agua, de la vegetación, que es muy interesante y que al final se ha visto referencia. ¿Sí? Carmen, disculpa un segundo. Es que se ve la pantalla solamente, el PowerPoint con todas las diapositivas, pero no se ve pasando. Lo digo porque se está pasando, que sepas que solamente vemos… Espera un momento, porque es que creo que… Vamos a ver. Presentar otra vez. Voy a poner la pantalla completa. A ver ahora. Es que creo que le he dado antes, en vez de dar la pantalla completa a una ventana, a lo mejor puede ser eso. A ver. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, 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 perfecto. Gracias, Carmen. Pues entonces era eso. Vale, pues entonces, lo que comentaba de la Alhambra, ¿no? La Alhambra, pues, es patrimonio, pero es esa materia también con la que juega tanto el agua como la tierra o la piedra que construye la Alhambra. Los edificios. Y también el agua como material, ¿no? Como material que depende de cómo se manifieste, pues, va introduciendo unas diferentes sensaciones dentro de la arquitectura. En ese sentido, pues, como digo, son recursos que uno adquiere, que lleva aprendidos y que inevitablemente en muchas ocasiones terminan saliendo, ¿no? En los proyectos, que es como un ADN, ¿no? Que ya tiene impregnado. Entonces, este fue el primer proyecto que yo hice al terminar la carrera, que fue una casa en un pueblecito aquí cerca de Granada para una familia, ¿no? Y, bueno, este es, como digo, el primer proyecto allá por el año 2001 o así. Y este es el último proyecto en el que estoy trabajando ahora, ¿no? Que es la recuperación de un jardín en el interior de la Alhambra. Poniendo en orden estas imágenes, ¿no? Y juntándolas, pues, me doy cuenta de, en 20 años que llevo ya trabajando en la profesión, realmente creo que ha habido un cambio de paradigma en determinados enfoques, ¿no? En el sentido de que, bueno, cuando yo terminé la carrera, lo que todos teníamos en la cabeza era construir arquitectura nueva, ¿no? Y, sin embargo, durante todo este tiempo, yo creo que los proyectos de recuperación, de rehabilitación o de reuso, ¿no? De edificaciones han supuesto un cambio de enfoque, ¿no? Y un nuevo campo de trabajo muy interesante desde el punto de vista proyectual, ¿no? Yo creo que, en este tiempo, lo que he aprendido en la profesión ha sido a tener una mirada proyectual arquitectónica, sobre todo los trabajos que he realizado por diferentes, diversos y extraños que pudieran parecer, ¿no? Siempre ha habido ese enfoque proyectual y arquitectónico. Y, bueno, esta comparativa sí que ve que, bueno, no es que antes no hubiera proyectos de rehabilitación, claro que sí, pero quizá había un campo de trabajo que era más eventual, ¿no? O era más puntual. Ahora, por ejemplo, cuando uno va, hace poco que estaba otra vez en el jurado de esta última bienal, el 50% de los proyectos que se presentaban eran de tema de rehabilitación, ¿no? Cuando antes era una cosa mucho más puntual. Entonces, ese cambio de paradigma yo creo que es muy interesante como apertura del pensamiento, ¿no? En la forma de intervenir en la arquitectura. Y creo que introduce, además, otros matices en esa idea de trabajar con la materia y el tiempo, que es lo que quiero contaros, ¿no? A través de mis trabajos. Hay un texto que, muy cortito, que a mí me gusta mucho, que se llama En alabanza las puertas de los armarios, que lo escribió Peter Smithson en 1980. Y es un texto que, al final, es un homenaje a lo inesperado, ¿no? Se podría decir que es lo que pone la mirada en aquello que normalmente, pues, tiene menos importancia en una obra de arquitectura, incluso sobre cosas que uno se encuentra sin buscarlas, ¿no? En alabanza las puertas de los armarios nos dice todo, ¿no? De lo importante que puede suponer el diseño, la incorporación de un detalle dentro de una arquitectura. Y desde este, en este sentido, pues, me gustaba mucho este armario que diseñaba Alison en Midson unos años después, ¿no? De ese texto, que es un armario para un conjunto de té. Un armario que ella lo llama Struppel, el Struppelpeter, ¿no? Que es este personaje que veis aquí, que es un personaje de unos cuentos populares alemanes. Y Alison diseña este armario inspirándose en este personaje. A mí me resulta muy creativo esto, ¿no? Me resulta muy sugerente porque esa idea de que hasta un pequeño armario para guardar un conjunto de tazas de té, ¿no? O de tetera, pues, se puede convertir en un objeto que pueda tener un... Un gesto que pueda tener un gran valor, ¿no? Dentro de un proyecto. Encontrar la calidad de proyecto. Bueno, tras la casa, me he contado este proyecto, que es un pueblo que... Y un grupo que fue muy natural, ¿no? Que no está bien venido. Pero aquí se encontraba esta línea negra que veis, que era la antigua cequia de Inadamá, que es la arteria que regaba y que sigue haciéndolo, ¿no? Lleva el agua hasta el Albaicín, en Granada. Era una de las más importantes vías de abastecimiento de agua en época araña. La cequia, que nace de un manantial que está aquí, pues, siempre había estado en un cauce abierto. Pero por unas operaciones de especulación urbanística que se realizaron cerca de las inmediaciones de Vizna, se había entubado. Entonces, este proyecto que os voy a contar nace de la encargo de recuperar el entorno y el valor de la cequia de Inadamá. O sea, el objetivo de la administración era que ese cauce volviera a ser un cauce natural. Cuando yo visité el sitio, pues, me encontré que allí había una serie de restos, unas escaleras, un arbolado, había como... ¿Se ve el ratón, si señaló? ¿Se ve o no? ¿Muévelo? Sí, sí, se ve. Vale. Pues, entonces, es que, digo, a ver si voy a estar marcando cosas y no me veis, ¿no? Vale. Había unas albercas, ¿no?, que existían, pero que no tenían suelo, o sea, nunca se habían puesto en funcionamiento. Había una especie de túmulo de escombros, ¿no?, como de... Era una especie de cúmulo de piedra y tierra y las escaleras. Investigando un poco en la historia de este sitio, pues, voy descubriendo cosas. El cortijo, la zona se llamaba la finca del cortijo de las colonias, pero descubro que antes se llamaba las pasaderas. Resulta que esta zona, por motivo de la acequia, pues, es una zona en la que abundan los molinos de agua. Y esta casa había sido antiguamente, bueno, la casa que había en la imagen, que ya no existía cuando yo llegué, ha sido un molino de agua. Posteriormente se ha convertido en un lugar de campamentos de verano para los niños de la zona, zona de guerra civil. Eso se llamaba el cortijo de las colonias. Y el último uso para el que se había destinado era, durante la guerra civil, era la última prisión de los condenados a muerte que eran fusilados en toda esta zona del barranco, ¿no? Entre los que se encontraban aquí, los que pasaron su última noche aquí, pues, descubrí que estuvo el poeta Federico García Lorca. Con lo cual el proyecto empieza a tomar una dimensión cultural mucho más amplia que necesitaba y creía que era necesario incorporar también al proyecto de recuperación del cauce y de recuperación paisajística de este ámbito. De este modo, pues, superponiendo todas estas historias, pensé que la intervención debía consistir como en una especie de líneas de una mano en las que cada línea está asociada a una historia, ¿no? De forma que en el proyecto se marcaran una serie de líneas que reconocieran esas historias superpuestas que había habido en el sitio. Y así, pues, surge el camino del agua, que es el que recupera la acequia, el camino del paseante, que es el que hace el peatón, ¿no? El paralelo a la acequia. Y un tercer camino, que es el que propone el proyecto, que es el transparente o de la memoria. Se empezó a trazar el camino de una forma muy bonita, porque fue casi dibujar directamente sobre el terreno. Yo hice muchos planos, pero al final todo se fabricó in situ, ¿no? Porque fuimos descubriendo el cauce natural y a partir de ahí se fue trazando las líneas paralelas. Y se recuperaron esas albercas como parte de la infraestructura de agua que regaba las paradas que había en la parte inferior. De forma que el sitio, bueno, pues, se descubrieron también, toda esta zona eran las pasaderas que había en el antiguo molino, se descubrió como una zona arqueológica y el agua volvió a pasar por esa zona de las pasaderas, ¿no? Que es este agujero que veis aquí, que era una piedra tallada. Esos restos arqueológicos de la casa, pues, también se levantaron y se consolidaron. Lo que era el antiguo patio de la casa se convirtió ahora, pues, en un mirador, que incluso reconoce eso al cor, que es que había de la antigua esparra. En las albercas lo que se hace es introducir una pieza de llenado, otra de rebosadero y en la alberca de abajo, porque eran dos, otra pieza de rebosadero que a partir de aquí, cuando se inundaba esta piedra, se conectaba el sistema de riego que llegaba hasta las paradas inferiores. Y en este punto de confluencia del molino, de las pasaderas, es donde empieza el trazado de ese camino transparente o de la moria. Un camino que yo introduzco como ese último paseo que Federico García Lorca y otros muchos, pues, realizaron en este lugar antes de ir a ser fusilados, ¿no? Lo que se llamaba como el paseillo. Entonces se convierte en un elemento simbólico que se construye con la propia tierra del lugar. Al final, el camino de tierra que habéis visto se construye también con la tierra, con un mortero, ¿no? Y el agua es la que recupera las albercas y el camino transparente se construye con esta imagen del lugar, ¿no? De la propia tierra. Una imagen que se introduce como base de una resina brillante, porque la idea era que fuera como un camino, un charco de agua que estuviera permanentemente congelado, que fuera un camino que se situaba encima de la tierra, ¿no? Lo que pasa que constructivamente no era posible. Y entonces lo que hice fue inventar una manera de intentar que esa tierra pasara por debajo de la resina. A partir de una serigrafía que se realizó sobre una base de hormigón. Y esa serigrafía que proviene de la fotografía que habéis visto, pues, se realizó en tres colores que iban cogiendo todos los tonos que tenía la tierra. Esto lo hice con el serigrafo Christian Walter, bastante reconocido, ¿no? En la profesión artística. Y, bueno, él decía siempre que esto es un trabajo de Kunstbau, ¿no? Que a él le gusta mucho, él es alemán. Y es como esa idea de construir el arte, vicular el arte con lo construido, ¿no? Al final el resultado era este, que era muy parecido a esa tierra. Y incluso quedaron en la resina atrapadas algunas hojas o bichitos, ¿no? Que se colaban mientras se secaba. Y quedaba ese reflejo, ¿no? Permanentemente que terminaba en el poema tallado en la piedra rebosadera de la alberca grande. Que es un poema de Lorca, precisamente, que rinde homenaje a toda la gente que pasó por aquí y cuyo título es Vuelta de Paseo, ¿no? Parece casi como una premonición de lo que iba a pasar después cuando Lorca escribe este poema en Nueva York. Y, bueno, se convierte como en ese epitafio, ese homenaje de todo lo que pasó aquí, ¿no? Bueno, el camino, como veis, con la vegetación se ha quedado como entre... Parece como una especie de ruina moderna, ¿no? Que se ha quedado atrapado entre esa vegetación. Y, bueno, yo cuando he ido últimamente, que ya no está así, ¿no? Porque así era al principio, tengo esa sensación como de ruina romántica, ¿no? Porque ha tenido poco mantenimiento, pero se ha quedado como vinculado a ese paisaje. Y creo que ese gesto, bueno, pues realmente construye una memoria, ¿no? En este sitio. Otro trabajo que acabé recientemente, pues es un trabajo que también juega con el papel muy importante de la memoria histórica. En este caso enlaza con el de Viznar, aunque viene por temas distintos, pero, bueno, en la zona del cementerio de Granada, esto es una imagen de lo que conforma el territorio Alhambra, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a que la Alhambra es la zona de palacios, pero en realidad todo este perímetro, que es la de esa del generalífeno, se llama, es lo que configura todo el territorio Alhambra. Dentro de este territorio está el cementerio de la ciudad. Y, bueno, en ese cementerio, en esta esquinita que hay aquí señalada, pues, por lo visto, según las investigaciones que estoy haciendo y tal, es el punto, uno de los puntos donde se fusiló a más gente durante la guerra civil. Aquí se fusilaron 4.000 personas. Y parece que es un dato, bueno, pues, bastante llamativo, ¿no?, de todas las barbaridades que se pudieron cometer, pues, fue uno de los lugares que más víctimas acumuló. Entonces, había como una intención de buscar una manera de dar un homenaje a lo que aquí había pasado o de recomponer esa memoria, porque cuando, antes de comenzar el proyecto, lo único que existía era esta pequeña placa que veis aquí, en la que, bueno, pues, se recordaba lo que allí había pasado, en estas tapias. Y, bueno, los familiares de la gente que fusilaron aquí, todos los años, en el mes de julio, se reúnen un día para rendirle homenaje. Pero era muy extraño, ¿no?, el pensar que esta gente no tenía un lugar donde ir a colocar unas flores o donde recordar a una persona que había fallecido de su familia, ¿no?, independientemente del signo político o de las ideas que pudieran tener en un sentido u otro, que es un tema que yo también intenté cuidarlo, ¿no?, el tema de este tema, sino que fuera algo más sentimental, ¿no?, que otra cosa. Entonces, el ámbito, como veis, pues, bastante desestructurado. Esto es una caída aquí de, al tanatorio, el murete este que habían hecho recientemente para que esta barata no se cayera, ¿no?, de olivos, y la tapia. Esta tapia en la que, bueno, todavía quedaban algunas huellas, porque aunque la han encalado varias veces, pero siguen saliendo esas huellas de los disparos que se produjeron delante de ella, ¿no? Bueno, en este sentido, pues, el proyecto nace con una condición paisajística muy fuerte, que es la de integrarse en este sitio que forma parte de ese territorio alhambra y en este paisaje de olivos que construyen la subida al Llano de la Perdiz y, bueno, al cementerio musulmán, que hay también un poquito más arriba. Entonces, el proyecto intenta, pues, mantener esa idea de paisaje y no interferir, que no sea un elemento que sea, pues, muy presente o que destaque demasiado, ¿no? Bueno, esta es una imagen de ese homenaje que se produce todos los veranos, ¿no?, de los familiares a las víctimas que aquí se produjeron, ¿no? Entonces, bueno, pues, el proyecto es una idea muy sencilla en la que se trata de aprovechar ese recurso del muro que se acababa de hacer y colocar un elemento que permitiera convertirse en una especie de lienzo en el que estuvieran reflejadas las personas que fallecieron aquí y que ese elemento, pues, se convirtiera también en un elemento dinámico en el que el sol, que nace, como veis, desde esta parte de atrás, pues, pudiera tener una interacción con la sombra arrojada, ¿no?, que produce con este elemento e incluso, pues, llegara a fundirse con el propio muro de nuevo, ¿no? Porque el muro, al ser, estaba protegido, es un big, y yo no podía hacer ninguna intervención que tocara el muro, ¿no? Tenía que siempre estar separada. Entonces, pues, fue cuando pensé en esta idea de realizar una especie de celosía que estuviera construida con todos los nombres de los fallecidos, 4.000 personas, ¿no?, con sus fechas de nacimiento y la edad a la que fallecieron, poniendo también el lugar de procedencia, porque era ese homenaje, ¿no?, ese recuerdo. Y esa pieza que, bueno, como veis aquí, desaparece en esa imagen cenital, pero que la sombra arrojada se va colocando en el pavimento hasta llegar incluso a veces a la tapia. Es un elemento que se convierte en un elemento muy liviano, diáfano, ¿no?, que permite seguir viendo a través de él, se siguen viendo esos huecos, ¿no?, en la tapia, y que, bueno, pues, se coloca delante del olivar también jugando con esa idea de paisaje que se produce en el mismo ámbito, ¿no? Perdona, un segundo. ¿Me oís ahora? ¿Sí? Sí, sí, te escuchamos. Ah, perdón. Es que me daba la sensación de que se estaba lleno, perdona. Entonces, bueno, como decía, una pieza que se introduce en el olivar y que lo que hace es convertirse en una estructura que permite que los familiares homenajeen a sus seres queridos introduciendo flores entre los nombres de esa celosía o incluso, bueno, estos círculos, ¿no?, que van apareciendo, que se ven aquí en la celosía, que ayudaban a rigidizar los nombres porque, bueno, esto parece sencillo pero tiene un trabajo muy laborioso de urdimbre, ¿no?, para intentar evitar que no quede ninguna letra, ningún nombre suelto, ningún título que pueda arrancarse porque, claro, eso empieza, todo esto era una chapa maciza que se corta a láser y entonces, bueno, pues, hay un trabajo importante de coger, pues, todas esas, esos nombres con estas líneas y que vayan rigidizándose para que no se puedan arrancar, ¿no? Y luego los cercos, estos redondos, que aparecen, pues, con la idea también de rigidizar pero de introducir los ramos que homenajean a la víctima. Entonces, fue muy emocionante la inauguración, ¿no?, cuando veía a la gente, pues, realmente emocionarse delante de esta pieza y de recordar, pues, a esa gente que hasta ahora ni tenían nombres ni tenían, bueno, caras, no tienen, pero sí que de pronto esos nombres queden recogidos y en el sitio forman parte ya de este lugar. Bien, otro trabajo que también reciente que lo realicé con Juan, Juan Domingo Santos, pues, ha sido en el patio de un colegio, ¿no?, en Granada y, bueno, este es el aspecto que presentaba este patio y esto ha sido un ejercicio también de reflexión de esto que ahora se comenta mucho, ¿no?, es decir, que realmente hemos convertido los patios de los colegios en zonas áridas, ¿no?, zonas en las que domina el asfalto y la pista deportiva por encima de todo, en la que ha dejado de haber sombras, yo recuerdo el patio de mi colegio tenía árboles, ¿no?, y teníamos tierra y teníamos chinos y, sin embargo, pues, los patios se han convertido en estas eriales, ¿no?, que acumulan calor en esas pistas deportivas. Este patio, pues, bueno, como veis, tenía unos columpios muy antiguos ya, solamente estará un columpio reciente y la idea era, pues, introducir aquí unas piezas de juego, bueno, cuando hablamos con la directora del colegio, ellos lo que querían realmente era poner un suelo de goma y unos columpios como los que veis, ¿no?, pero más nuevos. Entonces, claro, cuando uno empieza a ver los presupuestos que valen cada una de estas cosas son brutales, ¿no? O sea, es que un suelo de goma de estos que vemos en los parques vale a 60 y tanto euros el metro cuadrado, que es como un mármol de primera calidad, ¿no? Y un columpio de estos es que un tobogán así puede costar 4 o 5 mil euros. Entonces, no había presupuesto para esto y si lo había, había que comprar solamente uno o dos columpios, con lo cual, los 150 niños que salen al mismo tiempo al recreo, pues iban a tener que estar guardando cola todo el rato, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue decirle que con el nuevo presupuesto que tenía íbamos a intentar generar un ámbito, un espacio que fuera un espacio educativo pero a la vez de juegos, ¿no? Que se convirtiera en un espacio de sombra que introdujera un matiz en el juego que fuera un juego colectivo y al mismo tiempo que no fuera un juego ni de niños ni de niñas, sino que todo el mundo participara con la misma implicación y de la misma manera. Estamos hablando que esto es para niños de 3 a 5 años, ¿no? La zona esta del patio. Entonces, bueno, pues viendo zonas que hay alrededor y la idea de la arboleda, ¿no? En la iglesia de San Jerónimo, aquí en Granado, la Alhambra mismo, estas zonas de árboles que nos dan un gran plano de sombra, pues la idea que partimos fue la de introducir esa sombra a partir de la plantación de un arbolado, ¿no? Un arbolado que, bueno, desplazamos, como veía aquí las fases, ¿no? Se desplaza el columpio principal que se tenía que quedarse y se iba a plantar un arbolado, unas 12 moreras, la morera tiene un crecimiento rápido, permite que en invierno siga dando el sol porque tiene hoja caduca y en verano pues crea un plano de sombra muy importante y a la vez el pavimento, pues evidentemente para goma era que estos son 500 metros cuadrados, no había dinero, pues introdujimos esa idea de volver al patio blando, ¿no? Que pudiéramos jugar con el chino de nuevo, un cajón de chinos, ¿no? Que es como volver a esa idea de la infancia, ¿no? De esa infancia que hemos tenido todos y ese cajón de chinos además que valía nada, o sea, es que por 1.600 euros teníamos el pavimento de ese patio. Entonces, pues lo primero que hicimos fue los agujeros en el hormigón para poder plantar los árboles y construir un perímetro que nos permitiera contener ese cajón de chinos, ¿no? Que se fue vertiendo y solamente ya con esto pues se produce un gran cambio, ¿no? De bienestar en este ámbito de sensaciones, ya el árbol aunque todavía no de sombra pero ya está introduciendo otro matiz paisajístico muy distinto, ¿no? Y bueno, pues, bueno, aquí es para que veáis un poco las piezas, ¿no? Que al final lo hemos hecho con vigas alistonadas de pino muy sencillo que van conteniendo pues todo el borde, al final son 20, 30 centímetros lo que subía para que contener ese cajón de chinos. Y bueno, en cuanto empezó el curso pues a los niños les encantó, ¿no? Se fueron corriendo allí era como decía estamos en la playa otra vez, ¿no? Estaban ya tirados por el suelo que no era lo mismo que tener que estar pues en cola en un columpio o tirado en un hormigón. Y bueno, entonces el proyecto era, esta era como una primera fase de ese proyecto que se fue haciendo poco a poco. La segunda intervención que hicimos fue construir un borde, ¿no? Porque claro, aquí el problema que había es que también los chinos constantemente se caían fuera y como queríamos seguir introduciendo vegetación pues construimos un borde, retiramos los chinos metro y medio y se realizó una acción participativa con todos esos 150 niños del cole de infantil y entonces cada uno de ellos plantó una plantita, se plantaron una aromática de forma que ellos también se hicieron responsables de aquello y lo cuidaron. Y para ellos fue muy divertido, ¿no? Y ya la última fase fue la de introducir una serie de estructuras muy básicas que nos permiten introducir las actividades dentro del arbolado, ¿no? Entonces lo que hicimos fue fabricar una serie de piezas, de casitas como esa pieza básica de juego de madera destinada cada una de ellas a una actividad. Por ejemplo, teníamos la casita de la música, la casita del dibujo, la casita del teatro, la casita de la cocina y, bueno, cada una de ellas estas cuatro casitas que se colocan pues introducen esa actividad y provocan ese juego colectivo con pequeños matices, ¿no? Pues en la casita del teatro pues hay una grada en la que se pueden sentar y unas barras en las que se pueden colocar cortinas o decorados, ¿no? Y ellos pueden realizar ahí un pequeño espectáculo pues si es en las fiestas del cole, en Navidad o cuando sea, ¿no? se convierte en ese lugar de acción. La casita de la tela de araña, pues, bueno, esto de meterse entre cuerdas, la casita de la cocina, ¿no? Que hay como unos cubetas para ir llenando y cocinando cosas o la casita de esta primera de la música y el dibujo que tiene estos instrumentos colgados de percusión para que ellos experimenten también con sonido y puedan dibujar también en el recreo, de manera que, bueno, pues, incluso hubo unos planos horizontales que también se construyeron con juegos pues como un tres en raya, una rayuela que acompañaran pues y produjeran más interacción, ¿no? Bueno, aquí esta idea de la materia también, ¿no? El trabajar constructivamente todas estas piezas para estudiar muy bien los ensamblajes pues porque luego la interacción con los niños pues es bastante dura, ¿no? con todo esto y, bueno, este fue el resultado y la verdad que en el cole pues estábamos muy contentos, ¿no? Bueno, ahora en esta idea de las ideas, o sea, quería otro bloque, introducir otro bloque en relación también con la materia que es como este primer bloque que trata sobre, son tres proyectos muy rápidos de, sobre tres exposiciones, ¿no? En esto que os comentaba al principio que uno no sabe lo que le va a encargar, lo que le van a encargar o los trabajos que le van a llegar, pues de pronto empezaron a llegarme encargos de diseños de exposiciones, ¿no? Y la verdad que tengo que decir que son encargos muy satisfactorios porque son muy rápidos, entonces la exposición es muy rápida de ejecución, en menos de un año has hecho el proyecto y la obra y además tiene una intensidad de proyectual muy fuerte porque no tiene ese peso de una obra permanente, ¿no? La durabilidad en el tiempo, sino que te permite utilizar materiales y recursos que en una obra de arquitectura permanente no podrías, ¿no? Porque se estropearían. Entonces, bueno, pues yo creo que yo he descubierto en las exposiciones un campo de trabajo muy interesante, ¿no? y a la vez muy satisfactorio y en este caso esta primera exposición que era una exposición sobre arqueología, ¿no? Yo trabajé con un grupo de investigación de la universidad dirigido por Antonio Malpica, supongo que alguno sonará, que era un arqueólogo, un catedrático de aquí, de arqueólogo y entonces él pues había hecho una investigación una exposición importante sobre Medina Elvira que es el origen de la ciudad de Granada, bueno, no me voy a meter en esto, ¿no? Para no alargarlo, pero yo me encontré que de pronto tenía como 20 folios igual que esto, ¿no? De objetos, de piezas arqueológicas que ellos habían ordenado por bloques temáticos y todo esto había que introducirle un matiz arquitectónico que a la vez fuera didáctico porque no era una exposición solo para especialistas sino que tenía que ser una exposición en el Parque de las Ciencias que era para un público no especializado, ¿no? O para todo tipo de público, mejor dicho. Y bueno, entonces la idea que se introdujo en la exposición fue la de utilizar esa idea de la excavación arqueológica, ¿no? El decir, bueno, estamos con un trabajo de arqueología, vamos a exponerlo como si estuviéramos en una excavación arqueológica y el material que se utilizó pues fueron los andamios y la rafia, la rafia que es la tela esta que colocan para proteger las excavaciones. Entonces, con esos andamios, con una estructura de andamios y las rafias, se construyen estos muros que, bueno, tienen un planteamiento que recrea en parte el trazado de esa ciudad que se estaba investigando y se van dando lugar a una serie de espacios en esta sala, era una sala enorme, 1700 metros cuadrados ahí en el parque, entonces había que introducir esos bloques temáticos. Lo que hace es que lo que hacen estos muros es convertir como una especie de lugares, rincones que van introduciendo esos temas y a la vez permiten unas ciertas transparencias y qué es lo que ocurre precisamente en las obras, dejando pues lugares incluso perdidos como ocurre aquí dentro del propio trazado o incorporando como ocurre aquí veis estas vitrinas, eran unas vitrinas que yo tenía que reciclar porque también estaban ahí en el parque y había que volver a usarlas, pues se introducen, se buscó el módulo de andamio que permitía que la vitrina encajara dentro de toda esa estructura de forma que todo el material que era muy heterogéneo pues se homogeneizaba a través de este trazado. Incluso una de estas salas pues lo que hicimos fue coger una de las descubrimientos de ese yacimiento que era una lámpara de la mezquita y convertirla en un objeto que generaba un techo reprodujimos en madera con lo cual pues también se introduce ese matiz de las salas techadas frente a las otras que tenían un techo de 10 metros de altura y bueno fue del andamio y la rafia. Luego otra exposición también en el parque de las ciencias sobre momias en este caso pues otra vez un material muy 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 heterogéneo muy complicado como era imaginado momias que uno piensa wow que bonita la momia egipcia bueno pues no allí había trozos de cabezas de manos restos luego había momias completas pero había mucha cosa parcial también entonces bueno pues la idea reflexionando un poco sobre el tema es que no tengo el material bueno la idea era que la momia al final se convertía era un ser fallecido con lo cual yo creo que la exposición tenía que coger esa dimensión un poco más mística de que uno está visitando alguien que está allí de cuerpo presente es alguien que está inerte entonces introducir como un elemento que permitiera esa sensación como de respeto como cuando uno entra a una iglesia y habla bajito algo así entonces vincular esa idea del cielo las estrellas con la muerte que es algo que en toda la religión está presente pues fue esa idea de la exposición de manera que lo que utilicé fue unas mallas de iluminación de navidad de las que estamos acostumbrados a ver en navidad y colocarlas en el techo para generar ese cielo estrellado de forma que había una superficie en toda la exposición que acompañaba pues todos los objetos funerarios y restos de las momias que componían las piezas también se realiza el diseño de estas vitrinas que lo que quería era que fueran unas piezas lo más transparentes posibles para que las piezas quedaran como flotando todo está hecho en cristal incluso la base de apoyo y una perfilería metálica que coge el borde solamente arriba los cristales entran a presión y entonces esa sensación de flotar que además se acrecentó con el reflejo que fue una sorpresa la verdad el reflejo que el cristal producía de las propias estrellas entonces se multiplicaba todo de forma que bueno en este espacio que era además un espacio a doble altura había distintos ámbitos pues se generó esta estructura que dejaba como una nube de lucecitas descolgadas en medio de la sala y que generaban ese cielo infinito sobre las momias que se multiplicaba y por último otra idea expositiva que era pues precisamente la de la exposición de la Bienal de Arquitectura Española que lo que queríamos era que la exposición los protagonistas fueran la arquitectura pero también la gente la gente que ha vivido esa arquitectura que ha promovido y que incluso pues bueno y los propios arquitectos por supuesto entonces la exposición la inauguramos en el Palacio Carlos V en la Alhambra y la idea fue hacer una serie de monitores fue colocar una serie de monitores en los que aparecían las caras de las personas implicadas con los distintos edificios que se habían seleccionado que aparecían en las grandes pantallas de fondo pues dando testimonios ¿no? y entonces uno podía andar entre esas caras y escuchar porque además el sonido estaba estuvo muy cachondo ¿no? porque se puso muy direccional y parecía que te estaban hablando ¿no? había veces que te girabas pensando que realmente alguien te hablaba bueno luego había otra zona de maquetas maquetitas ¿no? pero lo interesante de la exposición para mí para este trabajo fue la adaptación que hubo que hacer luego a las distintas sedes por ejemplo fuimos al centro Niemeyer en Avilés y allí la exposición se colocó en el escenario del auditorio elegimos ese espacio porque nos parecía un espacio muy singular ¿no? dentro del propio museo más que una sala luso y entonces utilizamos los peines de ópera para colgar ahora esos monitores en vez de que estuvieran apoyados y esos monitores colgados detrás de esa pantalla grande de fondo de escenario ¿no? en los que igualmente uno se podía mover alrededor y luego llegamos a Madrid a la arquería de los ministerios y los monitores se tiraron al suelo porque aquí nos encontramos con la dificultad que no nos dejaban hacer agujeros en el techo entonces tuvimos que aprovechar de hecho hicimos un mapa de levantamiento de los agujeros que ya había hecho en el techo aprovechando esos agujeros se colgaron algunas piezas y el resto se desplomaron en el suelo ¿no? como otra especie de instalación lo mismo que esa pantalla la duplicamos se puso una parte en el suelo que acompañara a estos monitores y otra pues flotando en ese espacio bien y ahora está una segunda parte ya un poco más breve ¿no? de la charla en la que quería hablaros de esa idea de construir con el tiempo también ¿no? como a veces los procesos en los que estamos inmersos con la arquitectura pues son tan largos que nos permiten reflexionar por supuesto sobre lo que hemos planteado pero al mismo tiempo producen transformaciones dentro de los propios proyectos ¿no? se convierten como en paisajes intermedios que van llevando a distintas fases del proyecto y a veces el resultado final cambia completamente de lo que teníamos pensado en un inicio ¿no? en mi caso creo que se enriquece ¿no? yo pienso que lo que a mí me ha tocado creo que los proyectos se han enriquecido ¿no? pero claro los sufrimos todos estos procesos ¿no? había puesto ahí lo de en el espacio leemos el tiempo que es el título de un libro de Carl Scholl 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 que es muy interesante que es sobre historia de civilización y geopolítica pero es muy interesante este concepto de entender que entre espacio y tiempo hay una correlación bueno esta es una obra muy significativa en ese sentido la obra de Marcel Duchamp del Gran Vidrio que de pronto abandona en un almacén y al cabo del tiempo vuelve a ella y entonces lo convierte en otra obra ¿no? de pronto ahora se llama Cultivo de Polvo la fotografía Manrey y lo inmortaliza ¿no? para siempre o sea que esa idea de que el paso del tiempo ha transformado el Gran Vidrio en un cultivo de polvo o esta otra idea de que por ejemplo en la ópera de Lima cuando se este era el edificio histórico se destruyó por un incendio y Luis Longhi un arquitecto peruano pues se encarga de hacer una adaptación temporal mientras se construyó el proyecto perdón se trazaba el proyecto de rehabilitación una intervención temporal en la que se llegó a volver a representar teatro ¿no? en la ópera de Lima con esta provisionalidad ¿no? tan fascinante de convertir de pronto un escenario quemado y la zona de butacas en el nuevo escenario de la ópera ¿no? perdón bueno es que luego se transformó lamentablemente y se convirtió otra vez en la primera imagen ¿no? pero ese estado intermedio pues supuso un nuevo paisaje que descubrió otras opciones dentro de este espacio en mi caso pues hace 11 años que estoy trabajando en la rehabilitación de este proyecto de una pequeña bueno pequeña una casa burguesa que hay junto a la Alhambra en la carreta del Darro que es este edificio que veis aquí y que bueno pues por cuestiones de gestión administrativa de planeamientos y de cosas varias pues bueno pues son 11 años ya de trabajo en los que la verdad no sé no sé cómo vamos a terminar ¿no? pero en este proceso bueno el edificio cuando uno llega a un edificio que al que te tienes que enfrentar ¿no? además fijaos la cubierta la terraza pues con este paisaje tan maravilloso hacia la Alhambra ¿no? que hay pocos edificios en esta zona que puedan tener una terraza transitable así y bueno esta potencia ¿no? que tiene en la carrera del Darro tres puertas referente a reformas muy distintas ¿no? que se han realizado por un edificio muy transformado en el tiempo con una escalera así que se incorporó en el siglo XIX ya finales casi primeros del XX y que bueno pues tiene una serie de salones muy interesantes espacios de 18 metros de longitud por 7 de ancho y unas cubiertas de madera que algunas están en bastante buen estado ¿no? entonces bueno pues lo primero al enfrentarme a un edificio así es la idea del registro ¿no? a ver qué valores tiene que puedo conservar yo aquí que me interesa para el futuro proyecto entonces bueno el edificio como digo había sido muy transformado porque originalmente tenía un patio principal pero en la actualidad presentaba estos dos patios dos patinillos de servicio muy estrecho y bastante bastante mal de proporción ¿no? lo primero que hago es un registro ¿no? de los elementos que me interesaba conservar como eran pues los artesonados o los alfarjes que estaban en buen estado ese núcleo de escalera la idea del patio trasero que también existía este espacio ¿no? junto a la medianera aquí estaría la calle de acceso y bueno en el estudio histórico que se realiza del edificio pues fijaos aquí se ve cada color corresponde a una transformación que se ha producido en el edificio en una época distinta entonces el edificio era una sola casa también hubo un tiempo que fue convento luego se convirtió en casa de vecinos que había sido su última transformación y fue cuando ya lo lotearon más pero es que incluso el patio original que se presentaba hasta lo que aparentemente era la fachada parece ser que en el edificio había existido otra crujía delantera por eso el patio estaba en esta posición no es que estuviera en fachada es que estaba centrado y esa crujía se había demolido con las actuaciones de recuperación de la carrera del darro que se hicieron en el siglo en el siglo XIX al principio del siglo XIX entonces bueno pues en toda esta amalgama de colores aquí viene una foto original esto es cuando era convento porque estaba toda la parte de abajo cegada y bueno presentaba solo un torreón luego se le hizo cuando se convirtió en casa de vecinos fijaos se lotean todos estos espacios principales todos los rojos son las reformas y existe un crecimiento en altura también esta es la imagen original en la que se va incorporando pues un cuerpo inferior en este caso que se abre y luego incluso una planta más y un torreón que se hace simétrico aunque realmente en proporción no lo sea bueno fruto de todas estas transformaciones pues en el edificio se encontraba todos estos niveles de sección que veis en distintos espacios una locura era una locura y luego los pavimentos interiores que también suponían una materia muy interesante de registro de esas transformaciones porque al introducir los suelos hidráulicos en la conversión en casa de vecinos pues todas las habitaciones estaban marcadas en el pavimento con lo cual hice un registro de todos esos suelos hidráulicos y los dibujé para ver cuáles se iban a incorporar al proyecto porque la idea es que fuera una superposición de dos estratos del estrato que yo me encontré con el estrato del nuevo uso igualmente con las carpinterías que aunque la mayoría pues no podían seguir ejerciendo su función de carpintería exterior pero sí podían incorporarse a los nuevos espacios del edificio como parte de las carpinterías interiores o incluso armarios mesas u otros objetos con lo cual lo que hice fue un inventario un registro y las que se iban quitando para limpieza y tal las vamos almacenando en la zona de la bodega bueno el estado inicial que presenta el edificio este de la izquierda que veis en planta baja con este muro que se introduce cuando se construye esta crujía y se elimina el patio que llegaba a esta fachada y lo que el proyecto propone es recuperar estos pilares que ahora mismo tienen dentro unas columnas que hemos descubierto con catas que pertenecían a ese patio original recuperar esas columnas que existen introducir dos nuevas donde estaban las anteriores y el muro de carga que existe aquí ahora mismo cortarlo en planta baja y volver a recuperar la amplitud de ese espacio del patio o sea el proyecto va a construirse en una fase intermedia en un estado existente de transformación y una propuesta nueva en la que se recogen distintos momentos históricos en el mismo en el mismo momento y en el mismo espacio recuperar también el acceso principal de la escalera y el patio trasero que existía el uso que se le quiere dar a este espacio es de un hotel con restaurante en la planta baja entonces había que distinguir en esa planta baja el acceso que te llevaba al restaurante del que te lleva al hotel y por eso todo lo que era la actividad del restaurante y la cafetería se quedaba en esta parte delantera y a través de este pasaje que pasa debajo de las escaleras existentes se llega a un lugar más íntimo y más recogido que es el acceso al hotel estaríamos hablando por aquí debajo y este patio que aquí veis las columnas que se abren bueno esto sería una idea de cómo podría ser ese espacio abierto que también bueno en maqueta luego ya la estuve trabajando pues con una idea de un mueble que es el que coloniza la zona de bar restaurante y bueno recuperación de algunos muros existentes pero se ve pues ese agujero que pasa por debajo de esta escalera y que llega al patio de trasero que es un patio de agua que se recupera como acceso al hotel bueno esto se puede ver mejor y aquí bueno estas serían las trazas de esos elementos recuperados de la memoria histórica de este edificio en la planta baja en sección la operación acompañaba esto pero era de otro modo yo me encontré con esta estos dos patinillos de servicio y este sería el trazado que ocupaba el antiguo patio principal con lo cual bueno pues la idea fue vaciar este es el proyecto vaciar ese patio principal que se había recuperado en planta pues vaciarlo en el espacio central en una parte y recuperar como en la cubierta para no perder este cuerpo superior que es el que da salida a la terraza recuperar la entrada de luz a través de dos patinillos que se sitúan en el mismo lugar que estaban los que hay ahora de forma que el sol y la luz directa pudieran entrar también en el patio principal de la casa bueno era un poco esta idea que yo había visto en el convento de este de Juan Listrillo un proyecto súper bonito que hizo en Jerez y que es como esos rayos de luz que calan un espacio cerrado y la idea de poder volver a ver el cielo desde abajo bueno pues durante todo este proceso de 11 años en 2009 cuando empecé a trabajar con este proyecto pues bueno existe esta idea que es la que he contado de que bueno el proyecto se va fabricando esta idea de que la pieza central sale se introduce una nueva hay una medianera hay un registro de distintas cosas que pasan y bueno había unos cuerpos traseros que un día cuando llegamos pues se habían hundido y entonces hicimos unos trabajos de limpieza y entonces de pronto había un gran vacío en la zona trasera del edificio con lo cual esta primera transformación empezó ya a abrir unas posibilidades que porque antes claro había que recuperar esos cuerpos pero ahora ya podíamos empezar a pensar en la idea de que esos cuerpos podían ser levantados de nuevas plantas luego el invierno que duró ese hueco en el que se cayeron los cuerpos descubrimos que salió un jardín un jardín que de pronto un jardín espontáneo que tenía un metro y medio de altura y ese jardín era una idea muy potente también para el proyecto hizo un levantamiento de todos esos huecos que habían quedado libres en medianera ahora en medianera cuando antes eran huecos de paso y esta nueva transformación pues bueno también se hicieron unas labores de limpieza de quitar falsos techos de descubrir quitar papeles pintados que había y descubrir pues los muros originales incluso estructuras que estaban ocultas y que apuntalaban ¿no? pues fijaos esto es una transformación esta es otra cubiertas diferentes y entonces elabore una línea de tiempos en las que se iban recogiendo esas transformaciones que se habían producido en distintos periodos ¿no? y que nosotros que yo misma estaba también introduciendo pues con esa demolición parcial y con ese otro registro de elementos de forma que un mismo elemento como era esta escalera pues iba cogiendo pues fijaos desde la escalera original el cómo quedó tras el derribo el derribo perdón el hundimiento luego con el derribo y el jardín ¿no? y luego una de las primeras ideas del proyecto que finalmente pues se está se está fabricando de otras formas ¿no? o cómo de pronto había elementos que habían quedado en posiciones pues muy inesperadas ¿no? el espejo de un lavabo pues se había quedado en medio de un patio o de pronto una bañera en mitad de un pasillo ¿no? luego sucede otra transformación ¿no? en este tiempo que es la arqueología realizamos unos sondos arqueológicos que bueno pues introducen unas catas y una nueva cota en el edificio con descubrimientos ¿no? que se vuelven a incorporar al proyecto en este nuevo perfil ¿no? de esas catas y que finalmente introduce otras opciones de espacios en un nivel semi enterrado que generan otras posibilidades de organización y tal ¿no? al final la casa imaginada en la que ahora está en marcha pues pues bueno no es ni una cosa ni otra ¿no? no es lo que había al principio ni al final sino que es una mezcla de todo lo que ha ido pasando durante este tiempo y en la que se vuelve a recuperar pues esa idea de volver a mirar la Alhambra y para terminar pues quería contaros este último proyecto en el que he trabajado también con Juan Domingo que es un proyecto de recuperación de un jardín en la Alhambra ¿no? es un jardín que es justo detrás de la iglesia este es el Palacio Carlos V la iglesia de Santa María de la Alhambra pues es un espacio además muy poco conocido porque no está abierto al público y que la Alhambra ha tenido como como vivero ¿no? pues hasta hace muy poquito pero que está en conexión con la zona del Partal ¿no? que es una zona muy importante arqueológica y de la Alhambra bueno es este espacio lo que eran los baños de la antigua mezquita que había donde estaba antes la catedral perdón la iglesia que además están transformados con una serie de construcciones porque toda esta zona esto era una casa nazarí esto era el baño pero toda esta zona que habéis de cubiertas de teja había sido una casa una casa en la que vivió el músico Ángel Barrios ¿no? y todo el jardín de la casa que era este espacio al que se salía por el baño y aquí había unas tapias ¿no? entonces era el jardín que había en la casa y que el músico disfrutaba pues se había convertido ya ahora en un espacio arqueológico ¿no? para que os hagáis una idea de la cantidad de historias superpuestas que hay aquí pues quería mostrar esta cronología ¿no? simplemente visual no me voy a meter en nada para que veáis a lo largo del tiempo la de cosas que han pasado aquí la de actuaciones ¿no? que se han producido hasta lo que vemos ahora la casa de la familia Barrios pues era una casa fijaos todo esto son estructuras del baño ¿no? esta sería una salida a ese jardín en la que bueno pues se juntaba gente pues tan variopinta y tan interesante pues como Falla Albeniz Lorca Sargent era un sitio una antigua taberna que era un lugar de encuentros culturales y festivos ¿no? sin duda de música también ¿no? donde se formuló el germen del festival de Cantejón bueno en una excavación arqueológica que hubo a principios de los años 20 pues se descubrieron esa estructura arqueológica y esta alberca en el jardín que estaba enterrada y que correspondía ahora que correspondía al trazado de un antiguo palacio que no se sabía de su existencia ¿no? hasta que no se descubrió otra vez esta excavación bueno el estado en el que se encuentra ahora el jardín pues es más o menos este ¿no? con ese resto arqueológico aquí en esta posición veis como realmente la concatenación que existe con todas estas terrazas de jardín arqueología y agua que llevan hasta el partal que está aquí y el proyecto lo que hace es plantear una secuencia de elementos que van a potenciar pues nosajes visuales que existen hacia los elementos que construyen el ascenso desde el partal y hacia el palacio de Carlos V de forma que bueno se produce una secuencia que va enlazando y va introduciendo vistas también hacia el palacio de los leones ¿no? son elementos pues que están destacados en el entorno ¿no? y que constituyen una secuencia de continuidad en el proyecto en el jardín ahora mismo lo único que existe bueno pues un pavimento de colocar ahí un vivero y tal en una losa de amigos y unos restos pues que no están consolidados están mínimamente consolidados en una serie de arbolados el proyecto lo que propone son tres actuaciones bueno no he contado la intención del proyecto de lo que propone la Alhambra hacer aquí es convertir este espacio en un lugar de pequeñas pequeños encuentros culturales tal y como lo había sido históricamente para realizar conciertos en la época del festival pero conciertos con un público acotado ¿no? y volver a abrir a la visita pública este jardín pues a través de esta casa nazarí atravesar todo el jardín para enlazar con el párrafo entonces tenía que tener esta doble condición como recuperación de la visita pública pero también como lugar para poder celebrar pues determinado evento entonces el proyecto se plantea tres actuaciones ¿no? una es la consolidación y adecuación de esos restos arqueológicos otra es la intervención propia en el jardín con una intervención de vegetación y de introducción de una serie de elementos que permita que hagan de infraestructura y una pérgola que construye el acceso a ese jardín el acceso y salida que ahora mismo está muy desestructurado en la zona ¿no? y realmente sirva para enmarcar todo lo que está ocurriendo en el partal ¿no? y en el paisaje porque desde ahí se ve todo el Sacromonte y San Miguel Alto entonces pues son de estas tres operaciones ¿no? las que se proponen este es el acceso actual que bueno un acceso que no está accesible ¿no? para el público en general y entonces pero tampoco accesible por la escalera y lo que se hace es pues bueno generar una continuidad para poder entrar aquí presentar este este aspecto así más degradado y bueno como digo se estaba utilizando hasta hace muy poquito como lugar de vivero de plantas entonces el proyecto plantea la introducción de un pequeño muro y esa pérgola con un borde ¿no? en el que existe una pieza para sentarse que enmarca todas estas vistas ¿no? todo jugando siempre con elementos que recursos que están dentro de la propia alambra ¿no? como esa idea del muro construido por apilación de ladrillos más que por aparejo ¿no? ese muro apilado como el que existe en el jardín de los Adarves que me parece un aparejo fantástico ¿no? parece que que está era acumulación de ese material y esa pérgola que también estuvimos estudiando un montón de detalles de las pérgolas que existen en la alambra de cómo se apoyan las piezas de piedra ¿no? la transición entre una pieza metálica y una pieza de piedra y bueno pues de ahí salieron todos estos tipos de apoyos distintos ¿no? según el material o a lo que obedezca incluso un apoyo que también establece juegos con un arbolado muy uno de los más característicos que hay que es un fres ¿no? muy antiguo que lo que hace es establecer un juego con una pieza de madera en la que apoya uno de los pilares ¿no? de esa pérgola pérgolas inspiradas también en el jardín de los adarbes en otras zonas de la alambra porque forman parte ¿no? del lenguaje con el que allí se está actuando ¿no? para nosotros es mucha responsabilidad ¿no? el introducir aquí cualquier elemento y ver cómo se hace ¿no? entonces intentamos que sea que haya una lectura de continuidad con cosas que están ya en la alambra pero a la vez que haya una volver a pensar sobre ella y una reestructuración en cierto modo que también sean objetos contemporáneos ¿no? o piezas contemporáneas y luego esa idea de la alberca ¿no? como recuperar porque el reto era dónde introducir aquí la zona de espectáculo entonces nos parecía bonito recuperar como esa idea de reunirse en torno al agua que está presente en los conciertos de verano en la alambra ¿no? en el patio de Arrayanes en los festivales y volver a introducir la alberca como el lugar alrededor del cual nos colocamos para ver un espectáculo entonces pensamos que la mejor manera de plantear el escenario era en esta zona en la que la arqueología fuera ese telón de fondo el baño y ese plano arqueológico que también estuviera conectando con la historia de este sitio además en este sitio que estaban los restos de arqueológicos era el sitio donde se hacían los conciertos en la casa de Ángel Barrios con lo cual seguíamos pisando sobre huellas ¿no? aquí está el músico la recuperación de esa puerta colocando dos zonas encintadas de ladrillo para zonas de espectadores una vinculada a esta escenografía de la arqueología y otra vinculada a otra escenografía de una actuación que bueno aquí se ve la sección ¿no? de esos niveles el estado actual y la transformación que es mínima pero la segunda zona de espectadores está vinculada a una actuación que recientemente ha terminado Juan y que aprovecho para invitaros porque se acaba de abrir la semana pasada al público pues ese espacio de pequeño museo sobre Ángel Barrios que bueno es esa ventana nueva que ha abierto en esta edificación y que en la que se encuentra una exposición sobre objetos del músico pues una exposición de gabinete ¿no? entonces como bueno esto sería eso encintado la referencia y otra idea de la vegetación también introducida bueno aquí hay un estudio de lo que se de las especies ¿no? más adecuadas volver como a esa especie de parterres de planta de vivero que acompañe ¿no? pues esa idea del público y del concierto para recuperar este espacio otra vez como un lugar de música y con esto ya termino al final me disculpáis que me he extendido un poquito más nada que va Carmen muchísimas gracias ha sido fantástico vamos poder disfrutar de estas obras de 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 tu voz y de tu mano así que bueno darte la enhorabuena porque todo fantástico maravilloso y y darte muchísimas las gracias ¿no? muchas gracias Gracias.